Estuvimos recorriendo algunos talleres de revisión técnica obligatoria porque ustedes saben lo que pasaba el año pasado. Llegábamos a cada uno de estos talleres y las colas eran muy pero muy largas de gente, primero el pedido por parte de la obligatoriedad pero también porque la gente se iba a vacaciones y la hacía. Ahora, el tema es que lo vamos a preguntar a Federico Marengo que es de Elferreteo acá en Las Heras. ¿Qué ha pasado este año? Porque vemos muy poca gente. Llegamos y ni siquiera hay cola afuera. Sí, sí, es correcto. Bueno, entendemos que en parte ha sido la falta del gobierno para pedirla, ¿no? No hemos visto, al menos en la ciudad de Mendoza, que se pida o que haya multas. Entendemos que eso puede haber afectado un poco la cantidad de la demanda, ¿no? Que respecto al año pasado estamos por debajo de la mitad. ¿Y quiénes vienen a hacerla? Gente que está renovando, la gente que la hizo el año pasado, que, bueno, la renueva, gente que se va de vacaciones y alguna gente que le toca según el calendario que se hizo en su momento y lo está haciendo. Pero a muchos se les ha vencido porque ya pasó el tiempo y sin embargo no han vuelto para renovar. O no se van de vacaciones o por ahí porque no la están pidiendo puede ser que no vengan a renovar. Sí, sí. Creo que hay un poco de todo que no se pida puede ser. Y un poco todo este ida y vuelta que hay en los medios de que no se sabe si se... O sea, nosotros seguimos trabajando respecto a la normativa que nos regula, que se pide y se renueva todos los años y demás. Pero, bueno, había un poco de información cruzada que creo que puede estar afectando también, ¿no? La información que se tiene. Si sale de la provincia, te la van a pedir en las rutas, te la deberían también pedir en los controles de Mendoza, más allá que en la práctica no lo vemos, excepto algunas multas que se han conocido. La situación sería esa, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es una ley que sigue vigente. Se puede pedir, se puede sancionar. En la provincia de Limitrofe lo están haciendo. Para ir a Chile también la piden. Y acá, bueno, esperamos los controles que haya, pero, bueno, por ahora no son como deberían ser. Por ejemplo, ¿qué cantidad de autos están atendiendo por día? Acá debemos estar atendiendo entre 50 y 80 autos por día, que es por debajo de casi la mitad que el año pasado o más. Pero el año pasado, ¿cuánto atendían? 150, casi 200 autos llegamos a atender. ¿Cuánto sale la revisión técnica obligatoria y qué incluye? Este año sale 3.267. Y es parte de la información visual del vehículo, carrocería, estado neumático, funcionamiento de luces, cinturones de seguridad. Después se pasa por la línea, por las diferentes máquinas que hay acá. Se controla el sistema de suspensión, amortiguadores, frenos. Y después hace una inspección en fosas, donde se mide la contaminación del vehículo y toda la parte debajo del auto que la mira un técnico. ¿Y lo están haciendo qué vehículos principalmente? ¿De qué años, por ejemplo? No, no tenemos de todo tipo. Todo tipo de vehículos vienen. Hemos atendido vehículos desde más nuevos, hasta vehículos viejos, motos, de todo. La verdad que no hay así un perfil de cliente. Bien, gracias, Federico. A ver, señor, le queríamos hacer una preguntita. No, no quiere hablar. Bueno, no nos podemos ver mucho de acá, así que no vamos a poder preguntarle a la gente, pero les queríamos mostrar esta situación, que la verdad que lo que se ve en los talleres de revisión técnica obligatoria es muy poca gente. Sí. ¿Podemos repetir los valores, por favor? Que se cortó. Sí. Los valores, ¿cuánto sale a ser la revisión técnica? Actualmente vale 3.267 pesos para autos. Bien, 3.267. ¿Y después para el resto? Todavía no tenemos la información del precio nuevo. Eso está atado a la unidad fiscal de la provincia, así que nosotros tenemos una cantidad de unidades fiscales fijas. Cuando se sepa ese valor que lo da el gobierno, ahí no vamos a saber. Se habla de valores de 5.000 y pico pesos por cada auto. Ah, o sea, eso, digamos, puede aumentar en los próximos días. En enero. A partir del 1 de enero hay un aumento que se da todos los años. Todos los años empieza de enero a diciembre, el valor es el mismo. O sea, que hay que aprovechar, digamos, porque son estos días nada más, los últimos que quedan con esta suma. Exactamente, exactamente. A partir del 1 de enero hay una nueva tarifaria que, bueno, la vamos a informar apenas sepamos. ¿Cada cuánto hay que hacer la revisión técnica? ¿Depende los vehículos? Cada un año. Siempre, para todos y no importa de qué año es. Para todos los vehículos se renueva cada un año, cada 12 meses a partir de la fecha de la tarjeta verde. Bueno, les dejamos toda la información para que la gente que quiera hacerla la haga, sobre todo porque van a ver que está este incremento de 3.000 y algo a más de 5.000 a partir de enero. Pero si hay que hacerla y se ha vencido el tiempo, por supuesto, lo mejor es ir a cualquier taller de la provincia y hacerlo. Pero lo que vemos es el mismo panorama en las otras RT que lo que vemos acá, digamos, muy poca gente haciéndola. Muy bien, gracias Marcela. La vemos en un ratito, muy amable. Hasta luego. Bueno, importante el dato que nos dejaba Marcela Navarro con esta información en vivo. El aumento en el costo de la realización de la RTO a partir de enero. Claro, si vas ahora, esta semana, vas a pagar 3.267 pesos por auto. Este valor cambia a partir del 1 de enero. Que se va a más de 5.000. A más de 5.000. Así que atentos los que tienen ese trámite pendiente porque va a ser más caro. Lo bueno que hay poca demanda y demoras poco tiempo también si tenés que hacer el trámite para salir de vacaciones. ¡Gracias!